Desperté en la oscuridad Sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Veo tu rosa frente a mí Siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza al corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Estoy perdiendo la razón Me hablas en cualquier canción Tu nombre es en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Ya están desgastadas Ya están desgastadas Todas las palabras Son echos de amor Son echos de amor Echos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Que son desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza al corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Son echos de amor 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 Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, el libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan respetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón No, de los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Tu... El perro de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón Menos dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte a un verso más está de más Así que corre como siempre, quiero ir detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Duele respirar tu ausencia, pero duele más decirte adiós Duele como muerte lenta, la memoria de los dos La sangre hervía por mis venas, pero hoy se seca sin tu amor Miseria, vivir rodeado de la melancolía Ven, me espera, de ti, de ti, de ti, de ti, nadie más Si me llamas, voy a tu lado, soy Todo por sentir el fin de tu corazón Si me dices no y me parto en dos Prefiero decirte adiós Duele no tenerte cerca Duele no escuchar tu voz Duele respirar tu ausencia, pero duele más decirte adiós Duele como muerte lenta, la memoria de los dos La sangre hervía por mis venas, pero hoy se seca sin tu amor Miseria, vivir rodeado de la melancolía Ven, me espera, de ti, de ti, de ti, nadie más Si me llamas, voy a tu lado, soy Todo por sentir el fin de tu corazón Si me dices no y me parto en dos Prefiero decirte adiós A tu lado soy Todo por sentir el fin de tu corazón Si me dices no y me parto en dos Prefiero decirte adiós 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Por tanto tiempo quise encontrar la solución A ese gran vacío Que llevaba en mi interior Todo lo intenté Por donde quiera te busqué Eras tú Mi necesidad Tracé mi rostro Llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Llegaste tú Y todo cambió Y todo cambió Llegaste tú Llegaste tú Volví a nacer Llegaste tú Volví a nacer Cuántas bellas Cuántas bellas palabras Que me decías Tonta y enamorada Tonta y enamorada Ya me tenías Ya me tenías Tus caricias vacías Me las creía Me las creía De tus besos y abrazos Me derretía Me engañaste y dejaste Lástimaste a mi pobre corazón Ya no quiero Ver tu foto Ver tu foto en mi duro Vete que ya te tengo Olvidada en un cajón Y todo este tiempo No te he mentido Pues tus besos No son lo mejor Te propuse olvidar Y madurar Volveré a empezar Lo voy a lograr Te dejé en el pasado Te dejé en el pasado Has quedado olvidado Corazón Ya no quiero Ya no quiero Ver tu foto en mi duro Vete que ya te tengo Olvidada en un cajón Y todo este tiempo Te he mentido 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 No, 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 no Ya no quiero Ver tu foto Ver tu foto en mi duro Ver tu foto en mi duro Vete que ya te tengo Olvidada en un cajón Y todo este tiempo Y todo este tiempo Te he mentido Te he mentido Pues tus besos No son lo mejor Te he mentido Te he mentido Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote detrás Fingí ser alguien más y llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescátame Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambie y se transforme en tu perdón Navejar en un mar sin fantasmas Y la luz de tu amor se animó a par Juro que es verdad, no miento Que mi voluntad es en cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr mi alma reparar Y llorar, y llorar, y llorar Y llorar, y llorar Y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, 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 sálvame Del sufrimiento Dejándome, ven, sálvame Desviértame, rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame Rescátame del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar, y llorar Abriste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Prove de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido al cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes, me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión Dices que me amas, que no hay nadie como yo Que soy yo, que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido al cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No, no soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No, no soy la dueña de tu corazón No, no soy la dueña de tu corazón Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido al cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Quiero ser yo la de la mala suerte Quiero ser yo la de la mala suerte Quiero ser yo la de la mala suerte Y no fui yo la de la mala suerte Que me soltaste Que me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé que en ese escenario Igual jugué mi papel Oh, no sé Se echó tarde Para volver Tú tan reservado Y yo pidiendo tanto de ti Tanto de mí Tu mano era mi fe Mi propia piel Mi propia piel Y de repente Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Que en ese escenario Igual jugué mi papel Oh, lo sé Se echó tarde Para volver Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Y no, yo sé Que en ese escenario Igual jugué mi papel Igual jugué mi papel Oh, lo sé Es demasiado tarde Para volver Oh, lo sé 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 No sé cómo se siente Dicen que es tan suave y dulce Y fluye como miel ¿Cuánto tiempo tardará? ¿O no es para todos? ¿Por qué de mí se esconderá? ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar Entregarlo todo Quiero que mi corazón Intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar Y me quiero enamorar No quiero imaginar Quiero saber cómo se siente Que un beso me desnuda el alma Y me hormigue en los pies Que sus brazos se han me abrigo En los fríos de diciembre Y en los días de verano Juntos ver el sol nacer ¿Cuánto tiempo tardará? ¿O no es para todos? ¿Por qué de mí se esconderá? ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar Entregarlo todo Quiero que mi corazón Intercambia su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar Y me quiero enamorar Quiero amar y sin pensar Entregarlo todo Entregarlo todo Quiero que mi corazón Intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar Y me quiero enamorar Quiero despertar Te quiero encontrar Y me quiero enamorar Quiero despertar Te quiero encontrar Y me quiero enamorar Dices que el sofá Te trata bien Aunque sea un poco frío La cama no está mal Aunque no estés Lo hecho, hecho está Y la verdad Hicimos mucho daño No busco a quién culpar ¿Ya para qué? Pero siento que no hay marcha atrás Sé que esta vez No hay marcha atrás Antes De que echemos las maletas De que echemos las maletas A la calle Y bajemos el telón Si tú te vas Y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas Y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Si no me ves llorar Es solo que Lo mío tuyo no me deja Me cuesta imaginar Que no estarás Termino de empacar Sintiendo que No queda otra salida Te dejo el tostado Y lo cedes Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Y yo me voy Antes De que echemos las maletas A la calle Y bajemos el telón Si tú te vas Y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas Y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Si quieres Llévate el Picasso Que al cabo Es una imitación Y dime ¿Quién se queda con Los restos de este amor? Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Antes De que echemos las maletas A la calle De convertirnos en extraños Muy cordiales Y bajemos el telón Si tú te vas Y yo me voy Ya no hay más remedio Si tú te vas Y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas Y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Me perdí Caminando por Madrid Contando estrellas en París Cenando en Nueva York Confundí Viviendo en lo superficial Los sueños con la realidad Pero mi alma despertó Y luego Vi una luz brillante Que desde lejos me dijo Ven Eran tus ojos como diamantes Y en ese instante Y en ese instante Yo supe que Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más Y a mi lado estás Que tengo todo Es suficiente con los ricos besos Que tú me das Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más Y a mi lado estás Que tengo todo Es suficiente con los ricos besos Que tú me das Eres mi tesoro Eres mi tesoro Solo así Perdiendo todo Comprendí Que no tenía valor Sin ti Mi pobre corazón Descubrí que vale más el interior y brilla un poco más que el sol si tengo de tu amor Y fuiste tú esa luz brillante que desde lejos me dijo ver con esos ojos Tengo diamantes en ese instante yo supe que eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más y a mi lado estás Lo tengo todo, es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás Lo tengo todo, es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás Lo tengo todo, es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás Lo tengo todo, es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás Lo tengo todo, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás Lo tengo todo, es suficiente con tus ricos besos que tú me das Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás Su tesoro No hay refugio en las palabras Es una herida que no sana Te esperé Llegué a sentir que me moría Te esperé Como la luna espera el día Lo intenté Pero continuó la vida Te esperé Pero el tiempo cerró la herida Cuando te encuentras el amor Olvidas todo lo vivido Ya no te detiene El temor De pronto nada se ha perdido Aunque no tenga sentido Te esperé Pero el tiempo cerró la herida Oh, no, no, no Oh, no, 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 no Te esperé Llegué a sentir que me moría Te esperé Como la luna espera el día 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 Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Cómo dueles Los golpes en la piel Dejan marca Y después se van Se van, se van, se van Pero me rompís en dos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Y ahora tu recuerdo Me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves No fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Y cómo dueles Mientras pienso en ti Lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Y me dueles Amigos Amigos o alguien Amigos o alguien que conocí Quisiera evitar Quisiera evitar Haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles Dueles Vueles 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 Me duele Cómo duele Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mal Regalarte la piel láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil Y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman Quisiera hacerte un gran poema Pisar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Y volar como lo hace Superman Y me elevarte a un superhéroe Y me elevarte a un superhéroe Y me elevarte a un espacio sideral Volar como lo hace Superman Y me elevarte a un superhéroe Y me tienes tan enamorada Que todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil Tan real Me siento tan normal Tan frágil Tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman También se acerca resolver Amigo Entonces lama Olmedo Y Taza Ó Escucho Taza Contra Taza Contra Taza O Res fine Taza Como serpiente te arrastraste hasta mi corazón Maldito impostor, ingenuamente Caí en las garras del depredador que me deslumbró Ay, hasta el cuello estoy En el contrato de mi vida, tenías tu cláusula escondida Ya no te daré lo que me pidas, te daré lo que mereces Me voy sin decirte el dios Trágate todita sus mentiras, búscate otra niña con la ilusión Que encuentre algo mejor Te mandaré una postal Y al final la luz me trajo a la salida Y por fin te puedo olvidar Malvado lobo Te disfrazaste de indefenso animal ¿Quién iba a pensar? ¡Qué ironía! Que la obra no termina en tu acto final Sin ti seguirá Ay, harta de ti ya estoy Me dieron fuerza las caídas y ya sanaron las heridas Ya no te daré lo que me pidas, te daré lo que mereces Me voy sin decirte adiós Trágate todita sus mentiras, búscate otra niña con la ilusión Y por fin lo trajo mejor Te mandaré una postal Y al final la luz me trajo a la salida ¿Por fin te puedo olvidar? No te puedo olvidar Ay, harta de ti ya estoy Me dieron fuerza las caídas y ya sanaron las heridas Ya no te daré lo que me pidas Te daré lo que mereces Te voy sin decirte adiós Trágate todita sus mentiras Búscate otra niña con la ilusión Te encontraré algo mejor Te mandaré una postal Y al final la luz me trajo a la salida Y por fin te puedo olvidar No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a acercarte entre las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde es el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño No, 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 no Tu y Yo, suena algo estúpido Yo loca de atar, tú un poco patán Dime que no Ves, tras, ves, ganaba la inmadurez No sé si fue amor o algo peor Lo que nos sentenció a caer Dime que no, oh, no Que mi recuerdo te acose en las noches Que una ducha me enfría tu piel Que por más que lo niegues yo he sido tu mejor error Dime que no Cada vez que suena el teléfono No puedo evitar Pensar que quizás Escuche a tu voz Ya lo sé Es algo patético Que estando feliz Que estando feliz Amada y feliz Aún me haga sentir así Dime que no, oh, no Que tu recuerdo me acose en las noches Que una ducha en las noches Que una ducha no enfría mi piel Dime que no, oh, no Dime que no, oh, no Que mi recuerdo te acose en las noches Que una lucha no enfría tu piel Que por más que lo niegues yo he sido tu mejor error Que por más que no tengas sentido me das la razón Que por más que no tengas sentido Aún se siente el calor Dime que no Dime que no No puedo seguir No quiero fingir Aún me haces sentir Pero no Puedo evitar Tanto llorar Ven siéntate Hay que hablar No sé qué pasó Entre tú y yo El fuego se apagó ¿Dónde quedó Esa pasión Fuimos lo que ya no es Vivimos del ayer Todavía un milagra Tal vez pueda ver Estás junto a mí Estoy junto a ti Pero hay un millón Pero hay un millón de millas Que nos separan hoy Si piensas que no Hay más remedio Dímelo Extraño el sabor De ese dulce amor Que alimentaba nuestra vida Somos lo que fue Fuimos lo que ya no es Vivimos del ayer Todavía un milagro Tal vez pueda ver Brindame Brindame Te esperan ¡Gracias! No puedo evitar tanto llorar Ven, siéntate, hay que hablar Me he dado tiempo al tiempo y no te olvido Tu aroma sigue vivo sobre mi piel La esperanza ha sido mi peor enemigo Me jura que algún día vas a volver Me puso un lugar que cada vez me cuesta más No puedo seguir si no te tengo junto a mí Muero de amor, no es lo mismo ahora que tú no estás Si el vacío que dejas no se va de mí Y en tu lugar solo hay dolor Muero de amor, me haces falta para respirar La ausencia es una enfermedad sin fin Que me consume y lo peor es que no me mata Dicen que he cambiado desde que te has ido Pero es que antes de ti no puedo recordar Dejarte ir así como me arrepiento Me pido al cielo un día me dé otra oportunidad Mi personalidad, mi personalidad Cada vez me cuesta más No puedo seguir si no te tengo junto a mí Muero de amor, no es lo mismo ahora que tú no estás Si el vacío que dejas no se va de mí Y en tu lugar solo hay dolor Muero de amor, me haces falta para respirar La ausencia es una enfermedad sin fin Que me consume y lo peor es que no me mata No me mata Muero de amor, no es lo mismo ahora que tú no estás Si el vacío que dejas no se va de mí Y en tu lugar solo hay dolor Muero de amor, me haces falta para respirar Tu ausencia es una enfermedad sin fin Que no conoce compasión Que me consume y lo peor es que no me mata No me mata Que me consume y lo peor es que no me mata Tú, me dulces mi canción Le das un buen sabor A cada situación Siempre ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol Sezonas mi interior Sezonas mi interior Siempre Se derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz Que tienen mi alma enajenada Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón Que late Nuestro amor sabe a chocolate Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siempre se derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz Que tiene mi alma enajenada Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu parada Así me quiero quedar Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu parada Así me quiero quedar Contigo Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Oh, 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 oh Un corazón de bombón Un corazón de bombón que late Un corazón de bombón Un corazón de bombón Gracias.